Música Panucci va a sacar de banda Tiene saque largo Sidor sin embargo lo recibe en corto Devuelo de primeras para Panucci Panucci junto a la línea de fondo Puede centrar Centra el balón Viene muy pasado, muy pasado Raúl No llegó Raúl Viene muy pasado Carlos El balón queda muerto Millato Michutas Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol La séptima Copa de Europa. Hola, saludos, muy buenas tardes. Comenzamos aquí la programación especial que tiene preparada la cadena SER de cara a la final de la Copa de Europa. El Real Madrid representa a España en esta cita y Ámsterdam se convierte por un día en la capital mundial del fútbol. Pepe Domingo Castaño, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Paco Joy, muy buenas tardes a todos los oyentes de la cadena SER. Es bonito estar otra vez hablando para Madrid, porque hoy Madrid es Ámsterdam y Ámsterdam es Madrid. Estamos en este momento situados frente al Ámsterdam Arena. En una mañana entre niebla, sol, nubes, no hay lluvia. Hace una temperatura muy agradable y todo el equipo de la cadena SER dispuesto a partir de este momento a vivir con la intensidad que merece este gran espectáculo que es el fútbol. José Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes Pepe. Compañero del alma, compañero. ¿Has visto qué camiseta llevo? ¿Has visto qué camiseta? Vamos, todos uniformados de azul con una camiseta que nos ha regalado Ramón Gabilondo que pone final Champions League, Real Madrid-Juventus, 25-98, cadena SER. Y bautizados todos del Madrid hoy también. Decías tú que hace un día plomizo. Fíjate, mira hacia arriba, ves que se está abriendo poco a poco, se está abriendo. Yo creo que va a salir el sol al final. Refresquito si hace por la noche, cuidado. Un poquito, un poquito por la noche, refresco. Bueno, si estás en la cama no, pero... Ah, pero esta noche va a estar todo el mundo caliente. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo, alegría y cosa buena. ¡Lama! Está para hilado con los del río. ¡Ey, Macarena! Buenas tardes, José Ramón, buenas tardes, Pepe Domingo. Bueno, por aquí estoy con Paco González y estoy ahora mismo pisando el césped del Astro de la Arena. Estoy muy tranquilo, estoy muy relajado porque, claro, los que se tienen que poner nerviosos son los futbolistas. A mi lado estoy escuchando un motor y este motor ni más ni menos que es el motor de la cortadora de césped porque en este instante le está pasando el rulo a... Dejadlo cortito, dejadlo cortito. Y además te voy a pasar con dos españoles que me he encontrado porque además me los he encontrado por aquí. Me he encontrado a Antonio y a Rafael que yo no sé si os suena. Pepe Domingo. ¡Sí! Te como el corazón. Bueno, pues cómemelo y me deja sin respiración ya. Pero escúchame que estamos probando los micrófonos. Si te das cuenta que el retumbo que hay aquí dentro del estadio. Prueba un poquito a ver que te oigamos. A ver cómo suena. ¿Cómo vais a empezar? ¿Con qué vais a empezar? Porque vamos a empezar con Sevilla tiene un color especial. ¡Ay, qué bonito! ¡Ole al arte bueno ahí! España tiene un color especial. ¿Cómo es algo así? ¿Cómo a ver? ¿Cómo era el tono? ¡Color especial! España sigue teniendo su duende. Me sigo teniendo azar. Me gusta estar con su gente. ¿Qué te parece? Muy bien. Oye, Antonio y Rafael. Tiene un color especial. ¡Eso es! ¡Ay, Madrid, Madrid! Madrid sigue teniendo su duende. Me sigo teniendo azar. Me gusta estar con su gente. ¡Ole! Con eco bonito y todo. ¡Esta noche va a ganar Madrid a ver si se enteráis! ¿Cuánto va a ganar el Madrid, Antonio? Va a ganar Madrid esta noche. ¿Cuánto? Pues creo que va a meter medio docena. Oye, ¿sabes quién está en el estudio esperando que charlemos con él, José Ramón? A ver, el abuelo Jesús. No me digas. El de Majal Rayo. ¡Abuelo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¡Ahí lo tienes! ¡Hombre! ¡Báilalo! ¡Abuelo! Estamos aquí, sí. ¿Qué tal? ¿Y cómo es que ha venido usted a la capital? Pues ya me voy a recortar estas cosas. Ya que no hemos podido ir allí, a acompañarse, pues estamos aquí. Bueno, aquí hay mucha gente. Sí, hay mucha. Mucha gente, mucha gente. Hay escaparates con picardías. Sí. ¡Esto! Eso ya cambia. Eso ya cambia. Oye, José Ramón. Sí. ¡Abuelo! ¿Qué? Abuelo, ¿usted es del Madrid o de qué equipo es? Hombre, pues ya veis. Pues del Madrid. A ver. ¿Te gustan los toros? Algo me gusta, sí. ¿Sabes quién está, José Ra, en el micrófono especial del aeropuerto de Barajas con Manu Martín? Te brindo la sorpresa. ¡Manu! Muy buenas. Espero que de nuevo. Pues si os gustan los toros, estamos con dos toreros, especialmente Oscar Higares, que se ha acercado ahora mismo a saludar a quien ya os pongo que está deseando hablar con vosotros, que nosotros, que es José Tomás. ¡Hola! ¡Hombre, maestro! ¿Qué pasa? Que al final te has decidido venir, ¿no? Al final, sí. Soy un hombre de palabra y, bueno, pues tenía que cumplirla, ¿no? Y voy para allá. Fíjate que la gente decía, bueno, ¿por qué no viene José Tomás? Bueno, José Tomás no viene porque estuvo hablando con su apoderado. Decía, yo me juego mucho, me juego muchísimo el viernes, ¿eh? Y eso ha sido lo que te ha hecho pensártelo un poquito, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, es que está un poquito cerca, ¿no? Y el viernes es una responsabilidad muy grande para mí. Y entonces fue lo que me hizo dudarlo. Pero, bueno, al final voy a ir y, bueno, pues voy a aportar por lo que pueda para intentar darle suerte al Madrid, ¿no? Estamos en Ser Deportivos en esta edición especial Copa de Europa. Primera comunicación con Ámsterdam, con un protagonista de lujo, Juan Antonio Alcalá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco José Delgado, desde la Plaza del Dam. Sonido ambiente, 10.000 madridistas, al sonido de la séptima Copa, la vamos a ganar. No exagero, habrá unos 2.000, 3.000 minutos del estadio, pero el resto de seguidores del Real Madrid se concentran aquí, frente por frente, con el Hotel Grand Amsterdam, punto central de la directiva del Real Madrid y donde el presidente Lorenzo Sanz se está pegando un tremendo baño de masas que a mí particularmente, y no exagero lo más mínimo, me recuerda las celebraciones del título de liga del año pasado, que viene más lejos, del conjunto blanco. Presidente, si me deja la auténtica marea humana, con permiso de todos, presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, que hago habitualmente muchas fotografías en la carrera, no encuentro las palabras para decidir todo esto. Así que, dígamelo usted. Bueno, pues es muy emocionante, no cabe la menor duda de que estar aquí con esta afición es para sentir el satisfecho, orgulloso de todo lo que se ha hecho, y hay que dedicárselo a ellos que tienen un mérito increíble y que se han tirado horas y horas para venir aquí y están aquí en este momento a ayudarnos a celebrar el triunfo y si no, a estar con nosotros. Gente que ha estado viajando toda la noche, en autocar, en coches particulares, está usted casi casi llorando, parece que se ha ganado ya la séptima copa. No, es importante, es importante tener aquí a nuestra afición, a nuestros socios, y sobre todo estar aquí con ellos un rato, de verdad que merece la pena. Yo, si me permiten un segundo de silencio solamente, Francisco José, te dejo en directo, 3 de la tarde y 15 minutos con el presidente del Real Madrid y enseguida retomamos la conexión en esta Plaza del Dan, 25 grados, sol impresionante, verano en Amsterdam y creo que preludio de lo que debe ser una grande. En directo, el presidente del Madrid. Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si eso es ahora mismo así, ¿cómo será si llega la séptima, eh? No queremos ni imaginarlo. Si eso es posible, seguro que Madrid entero se colapsará, Amsterdam y yo creo que Europa entera. ¿Cómo ve a sus jugadores, presidente? Lo veo fenomenal, con una ilusión enorme. Es increíble el ambiente que hay ahí. Manas de que empiece el partido y mentalizados para este partido. Ya ellos, mira, yo creo que en este momento se puede ganar o perder, pero hay que morir en el campo por esta afición. Esto ya no se lo quita nadie, ¿eh? Todo esto merece la pena. Mira, este día no lo cambia absolutamente por nadie, por ninguna liga, por ninguna copa, absolutamente por nadie. Ver estos momentos aquí entre ellos es lo más importante. ¿Y qué va a hacer esta tarde, presidente, antes de llegar al partido? Pues nada, en este momento ya irnos hacia el hotel y en una hora, hora y media ir controlando la gente que llega para podernos ir al campo lo antes posible. ¿Y qué impresión tiene? ¿Te rochamos optimismo? ¿Somos un poco cautos? ¿Cómo lo ve? Hombre, hay que ser cautos y optimistas, las dos cosas. Es decir, que no hay que echar las campanas al vuelo, pero no cabe la menor duda de que tenemos la misma posibilidad que pueda tener la lluvia y que en este momento, además, quizá tenemos más hambre y más ganas de ellos. Entonces, esta afición se merece todo. Es impresionante, simplemente quedarse con los cánticos de los aficionados del Real Madrid de esa plaza de Damm. Presidente, nos decía su mujer ayer en la cadena SER que llevaba todos los santos para Amsterdam. ¿Usted lleva algún amuleto especial? Le piden que vote, ¿no? Pues, presidente, ha sido un placer hablar con usted. No le molestamos más. Que tenga mucha suerte, que el día sea igual de intenso y que la noche sea de color blanca. Un abrazo muy fuerte. Las 3 y 17 minutos. El sonido de fondo desde Amsterdam. Mantenemos ese sonido desde Amsterdam, desde la plaza Damm, donde está el presidente del Real Madrid, donde está la afición del Real Madrid. Y ahora mismo, Amsterdam se convierte en la capital del madridismo. Bueno, pues, señor Aniela, un segundo solamente, señor Aniela, bueno, públicamente, este es su teléfono, lo que nos permite esta conexión en directo. Muchas gracias. A ver, gracias a vosotros. Cuénteme usted, hemos hablado con el presidente Sand, lo que estamos viendo, la plaza casi del obelisco, que diríamos en París, la plaza del Damm, aquí en Amsterdam, el hotel del Real Madrid. Yo estoy calculando sobre 7.000, 8.000 madridistas, que como decíamos, han viajado toda la noche, y hay ambiente de séptima, ¿verdad? Hay ambiente de séptima. La gente tiene una enorme ilusión y hay que darle cumplimiento a esa ilusión. Yo estoy seguro que no la llevamos. Yo no sé si me estoy dejando contagiar por el entorno, seguramente sí, pero detecto incluso un punto de emoción en Lorenzo Sand y en usted también. Ver esto es impresionante. Impresiona, efectivamente. Ver la enorme ilusión de toda la gente, de todos los socios, naturalmente es impresionante. Hay que ser muy poco sensible para no impresionarte con algo como esto. Don Juan Oníva, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo muy bien, y con perdón lo que escucho, y por lo que nos llega a través del teléfono, aquello debe ser la leche. ¿Perdón? Que aquello debe ser lo más grande, ¿no? Eso sí, es lo más grande. Esto no se puede cambiar por nada, solo por lo que pase después cuando la ganemos. Pero es impresionante. Es muy difícil de explicar en palabras, hay que vivirlo para comprenderlo. Y una cosa más, los directivos del Madrid, está claro que a Don Juan Oníva, a Lorenzo Sand, le llega ese calor de la afición, le llega lo que significa esta séptima Copa de Europa. Los jugadores están más aislados, pero también tienen eso detrás, ¿no? Sin duda. Esto se siente, lo nota. O sea, yo creo que lo nota cualquiera, por muy lejos que esté, el inmenso clima que hay aquí, la enorme ilusión, y de verdad, no... Los jugadores tienen que pensar que no pueden defraudar a toda esta gente. Ya simplemente por eso merece la pena estar, ¿eh? Sí, yo esto, sinceramente, no lo cambio absolutamente por nada. Dígame una cosa, para finalizar, ya que estamos utilizando su teléfono, háganos de reportero. Mira alrededor, ¿y qué ve, Don Juan? ¿Qué veo? Pues, no sé, miles de personas aquí alrededor de la plaza, con camisetas del Madrid, con gorras, con sombreros, gritando, alegres, y, no sé, con una enorme ilusión, y sobre todo con lo que no es menos importante, con una enorme dosis de civismo y comportándose maravillosamente. Pues, señor Onieva, que los miles de personas que ve usted alrededor se conviertan en cientos de miles mañana en Madrid. Estoy seguro, se conviertan en cientos de miles mañana. Un abrazo muy fuerte y suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Las 3 y 21 minutos, comunicación en directo, a través del móvil de Don Juan Onieva, al que públicamente volvemos a dar las gracias, desde esa plaza de Damm, en donde están concentrados 10.000 aficionados del Real Madrid, y también el presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, y Juan Onieva, que han estado en directo en los micrófonos de este programa especial Copa de Europa. Juan Antonio Alcalá, desde ese punto informativo, ¿algo más que añadir? Simplemente una cosa, el grito de Madrid, Madrid, Madrid. Insisto en que yo no imagino lo que puede ser llegar mañana a la capital de España trayendo en ese avión la séptima Copa de Europa, pero bueno, Lorenzo Sanz, antes del partido, durante la conversación tuya con Juan Onieva, definitivamente ha roto a llorar. Se le ha acercado su mujer, Marilu Durán, permanentemente rodeado de todos los seguidores del Real Madrid, y la sorpresa, su hijo Paco Sanz, el jugador del Mallorca, que con una serie de amigos ha viajado también en uno de los primeros vuelos del puente aéreo Madrid-Amsterdam en la mañana de hoy, y cuando Lorenzo ha visto a su mujer, ha visto a su hijo, y se ha visto rodeado de este baño, de verdad indescriptible de madridismo, definitivamente ha roto a llorar. Esa es la imagen. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico, Atalí, caballero del honor, Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en buena lida, defendiendo tu color, Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid. Alán Guas ha soñado que en el minuto 7 te marca Millatovic, en el 9 Raúl, en el 36 Millatovic, en el 90 del Piero, y que nos tiramos al campo todos a pedir la hora. Es un sueño que ha tenido, Sí, no, no está mal, como sueño lo firman los madridistas ya mismo, aunque creo que firmarían también esto, por ejemplo. 38 de la segunda parte, menos mal que estuvo ahí Bodo Iler para parar ese balón, estamos en el 0-0, balón para el Real Madrid, la coge Roberto Carlos. Ahí está el brasileño, baja la pelota, al suelo, levanta la cabeza, vamos Real Madrid, que a ganar 6 minutos por delante, el balón que va al círculo central, Fernando Redondo que pisa el balón, va a marcharse de Ibis, que bien lo hace, atención capo de la Juve, mete el balón en profundidad, Millato B, en cara, se va de Besoto, se aproxima, se da la línea de fondo, se entra, segundo palo, llega a morir el terremoto, gol, 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 son locos, que los aten a los dos, escucha, esto fue una iniciativa mía, pero le dije a Manolo, mira, vamos a cantar uno, no vaya a ser que matan nada, le ha dicho a Paco, que no se pueden meter, si no son de verdad, habrá gente que cuando oiga esto le dirá, pero ya ha empezado la final, no, no, no ha empezado todavía, pero bueno, no estaría mal que terminara por lo menos de esa manera, me ha dicho hoy Daniel Gabela, que supongo que te sonará, así que pura termine, sí, sí, mucho más, Iñaki Gabilondo ha metido este gol por la mañana, el estudio estaba lleno de niños Y que se han puesto todos nerviosísimos con la narración del gol Y es que al final, este es un día en el que no conviene ni siquiera analizar las cosas Es solo sentir, hoy no se puede ni pensar, solo es sentir y tratar de transmitirlo todo Porque para nosotros también es probablemente el partido más importante que hayamos hecho como periodistas Jorge Valdaro no, que ha jugado un partido de una final de un tal mundial Pero como periodista sí Por eso me sientes miedo No, por la televisión no, porque eso creo que va a quedar bordada como siempre De todas maneras, como es día de sensaciones, Paco Tú que has tenido la oportunidad de hablar con la concentración del Madrid ¿Qué sensación te ha llevado de cómo está el equipo? Eso sí que es absolutamente positivo He estado hablando con dos jugadores Uno, crack mundial absoluto, que es el que nos va a salvar la historia si no la salva Y este me lo dijo ya ayer, Peña Miyato Vamos a tratar de escuchar también a los oyentes si tienen algo que decir Ivo, buenas tardes Buenas tardes A ver, ¿qué sensación, qué sentimiento tienes? Yo soy del Atlético de Madrid y creo que merece ganar el Real Madrid O sea, que merece ganar el Madrid, ¿no? Claro, porque es español y aunque el sentimiento sea contrario Pues siempre da gusto que un equipo español gane una final de la Copa de Europa Sí señor Ivo, pues nos quedamos con ese sentimiento deportivo por parte de un Atlético Un abrazo Igualmente Hasta luego Alberto, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Venga, adelante ¿Tu sensación? Creo que vamos a ganar 1-0, gol de Peña Gol de Peña, ¿no? Seguro Y sin sufrimiento, vamos a sufrir mucho por delante Sí, que vamos a sufrir un poquito Pero a última hora Peña va a ser resolutivo O sea, que sufriendo a lo mejor hasta sabe mejor la séptima, ¿no? Sí, sí, yo estoy seguro que hoy ganamos la séptima de la Copa de Europa No sufrán mucho, Alberto Venga, un saludo Hasta luego Francisco Javier, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Y tú qué tienes? ¿La sensación de que se va a sufrir o cómo? Se sufrirá hasta el final porque así mejor sabrá la final O sea, mejor sabrá la Copa Pero vamos, o sea, yo creo que teniendo a Redondo Raúl y a Michato y yo creo que van a ser los tres jugadores claves del Real Madrid Bueno, quedamos con esos tres jugadores claves Muchas gracias Carlos, buenas tardes Hola, buenas tardes Ya no me arriesgo a decir que llamas desde Madrid ¿Desde dónde nos llamas? Desde Madrid Bueno, fíjate, una vez que no lo digo ¿Y con quién vas? Yo soy el Atlético de Madrid Y deseo de verdad que gane el Real Madrid Si fuera el Barcelona, otro callo cantaría Pero deseas que gane el Real Madrid, ¿no? Sí ¿Y tú crees que va a ganar al margen del deseo? Yo creo que va a ganar 2-1 2-1, así me gusta Pero sufriendo, ¿eh? Bueno, pero sufriendo las copas saben también bien Para que sepan esto del Madrid lo que es sufrir Que no lo saben, lo sabemos los del Atleti Además que los aficionados del Atlético de Madrid también tienen mucho mérito Y nos estamos encontrando con buenos aficionados del Atleti En el aspecto deportivo deseando que también gane el Madrid Que así sea Suerte para el Madrid Gracias, hasta luego Un abrazo Francisca, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Tú nos dirás Yo hablo desde Getafe Y soy madridista a tope Vamos a ganar 2-0 2-0, ¿no? Uno va a marcar Morientes Y otro Millato Era el 11 de mayo de 1966 Hace ahora 32 años Ya ha llovido Arakistain, Pachín, De Felipe, Sanchís, Pirri, Zoco, Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento Era la última vez que el Real Madrid ganaba la Copa de Europa Hace 32 años se consiguió la sexta Yo estaba en Santiago de Compostela José Ramón en Brunete Y ahora estamos en Ámsterdam ¿Y qué les puedo contar de Ámsterdam que no les hayamos contado ya? Que es una ciudad maravillosa, tentadora, prodigiosa, irregular, distinta, acogedora Que suena a España, que sabe a España, que huele a España y también sabe y huele a Italia En una esquinita del Ámsterdam Arena hemos montado no una carpa sino una especie de furgón De módulo donde todo suena a fútbol Vamos a intentar durante estas dos horas Que van a dar paso a la transmisión en directo a las 8 del partido Juventus-Real Madrid De meterles dentro de este cogollo De que sientan el fútbol desde todos los ángulos Nos gustaría extender nuestros brazos por todo el mundo Para poder sentir el madridismo mundial Para poder sentir la voz de un equipo de España en otros lugares Creo que en Argentina exactamente a las 6 y 21 minutos de la tarde Si no me equivoco en Argentina deben ser las 1, no las 2, las 3 y 21 minutos de la tarde O las 2, no sé, no tengo muy claro Se lo pregunto Julio Iglesias, buenas tardes ¿Cómo estás, Pepe? Solo a 1 y 21 minutos 1 y 21 minutos, ¿cómo estás, buen amigo? Estoy temblando ¿Por qué? Estoy temblando Porque está ahora aquí un grupo ya de gente esperando el partido Como el santo advenimiento pero con un poco de temblor ¿A qué tienes más miedo? ¿A tu concierto de esta noche o a que el Real Madrid gane o pierda la Copa de Europa, Julio? No, 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 no tengo más miedo al partido de hoy Que el concierto me importa pero relativamente casi no me importa ¿Vas a ver el partido? Hombre, claro, claro, claro Aquí lo tenemos directamente transmitido Dentro de dos horas ¿Recuerdas que hacías tú la última Copa de Europa que ganó el Real Madrid en el año 1966? No sé si la recuerdas Pues en ese momento estaba justamente en Inglaterra yo En Inglaterra, estaba estudiando ¿Sabes quién tengo a mi lado? A un gran admirador tuyo que es José Ramón de la Morena, el del larguero ¡Oh! ¿Cómo estás? Un beso a su nombre, ¿cómo estás? Hola, Julio Oye, una cosa ¿Te cambiabas tú ahora mismo esta noche? ¿Cambiabas tu concierto por la portería de Hilder? No, ni borracho La culpa me iban a echar a mí, me iban a matar aquí en Madrid No, 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 no Hoy es un partido francamente difícil Un partido muy difícil porque la Juventus es un equipo muy creativo El Piero es una maravilla Es un partido muy difícil, muy complicado Pero el Madrid yo creo que tiene más sabiduría que la Juventus Pero imagínate Julio Te pone Dios en forma y te dice Tú estás en forma Está en forma siempre, Julio No, pero le dice Tú puedes jugar Tú estás en forma Gracias, gracias Me pone Dios en forma y no me meto en ese palo debajo ni para ni regalado Tenemos, Julio Julio, tenemos en otra línea telefónica a una persona que quiere saludarte Y establecer ese contacto Ánsterdam a Argentina Porque hoy Ánsterdam es Madrid Don Lorenzo Sanz, muy buenas tardes Buenas tardes Ahí tiene usted a Julio Iglesias Julio Lorenzo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, querido? ¿Cómo estás? Ya te veo con los jugadores porque aquí están transmitiendo en directo continuamente todas vuestras actividades Nos hubiera gustado mucho que hubieras podido estar con nosotros hoy Yo hoy yo estaría encantado Pero lo que quiero, Lorenzo, es que gane tu equipo, que gane mi equipo Que es lo máximo Porque es un partido básico para el país Es un partido importantísimo, como tú sabes Sí, nos jugamos mucho Pero yo estoy convencido de que hoy algo grande vamos a hacer Y sobre todo con gente como tú Que nos está siguiendo y está apoyando desde ahí tan lejos Estoy convencido de que se lo vamos a poder dedicar a todos los españoles Presidente, ¿cuándo vamos a cambiar el himno? ¿Le vamos a modernizar? ¿Un himno cantado por dos madridistas como Julio Iglesias y Plácido Domingo? Alguna vez, alguna vez haremos algo importante Vamos a hacer algo importante Vamos a empezar por que hoy sea importante Y a ver si cambian las cosas Y cambian nuestra fortuna Y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir Julio Hoy va a ser el día, Lorenzo Además os lo merecéis, Lorenzo Yo sé que estáis con un... Que habéis hecho una temporada un poquito complicada Pero que estáis todos con el ánimo ese de ganar el final de la Copa Europa Que es importantísima Y Dios quiere que sea así porque Pues se van a acabar... Se van a callar muchas voces por ahí Yo estoy seguro que quizás ha sido demasiado la presión que hemos tenido con esta Copa de Europa Y todos hemos estado pensando en ella Y posiblemente... Bueno... Hoy... Acabemos con el mal fare hoy Julio Julio, que te agradezco muchísimo este detalle de hablar con nosotros Te deseo suerte en tu concierto de hoy en Argentina, ¿eh? No, aquí el concierto El concierto pase desde el concierto que ha pegado el Real Madrid hoy en Amsterdam dentro de dos horas Un abrazo muy, muy, muy cariñoso, tú lo sabes Un fuerte abrazo, Julio Un beso muy fuerte para mi Real Madrid, ¿eh? Suerte para todo Gracias, Lorenzo Gracias, Julio Lorenzo, ¿dónde estaba ahora? Lorenzo, ¿dónde estás? Yo estoy ya en el estadio Ah, ¿ya has entrado al estadio? Entra al estadio y ahora voy a recibir porque vienen ya las autoridades que venían ya camino del estadio Y voy a estar con ellos un momento Y voy a primero ubicarlos y a ver cómo quedamos Y bueno, vamos a ver Ahora es momento de nervios, de preocupación, de optimismo, de ilusión, de alegría Yo me voy animando mucho, me voy animando viendo a nuestros aficionados que van entrando continuamente Que ya van aplaudiendo y van chillando Sinceramente, ya me voy incorporando a la fiesta Hasta luego, Lorenzo Hasta luego Estamos en la cadena SER en Amsterdam Estamos viviendo la séptima Estamos viviendo los prolegómenos de la séptima Creo que el Madrid está llegando, Jesús Gallego Aquí está, el autobús del Real Madrid que acaba de parar en la puerta del vestuario Baja Jupp Heynckes, el primero de la expedición Pepe Pirri, el secretario técnico Vemos ya bajar a Toni Grande, el segundo entrenador del Real Madrid Los aficionados, creo que lo podéis escuchar Acaban de darse cuenta de que aquí están sus ídolos Baja Pella Millatovic Gafas de sol Baja Manolo Sanchis, el capitán del Real Madrid El segundo de los jugadores, Davor Zucker Que se está tocando con gesto nervioso La cara Baja Jaime, uno de los jóvenes Baja Roberto Carlos Están entrando en el vestuario ahora mismo los protagonistas de la séptima Copa de Europa Vemos ahora a Clarence Seedorf También con sus típicas gafas de sol Saluda a algún aficionado Que se ha acercado Se toca la corbata Christian Karenbeck Gesto serio de Fernando Hierro También de Raúl Baja José Emilio Amavisca Y baja Fernando Morientes Con su bolsa Donde lleva las botas Que va a vestir hoy como titular del Real Madrid Está en el vestuario El equipo blanco Desde ahora mismo Concentración Van a saltar al césped Del Amsterdam Arena Y están los protagonistas dentro de su vestuario Ya lo han oído El Madrid está ya en el Amsterdam Arena Comienza la hora de la verdad Pepe espérate que estoy aquí con otra pareja Si es que lo mío es hoy solucionar problemas Me vienen y me dicen Venimos a contarte nuestra pena ¿Qué te pasa querida? A ver, ¿qué os ha pasado a vosotros? Pues nada, que ayer cogimos el coche Después de comer a muy aventurero los dos ¿Marido y tú? Mi marido y yo Nos hemos tirado 24 horas Conduciendo día y noche Turnándonos Llegamos aquí Y no podemos entrar al partido Vaya hombre Bueno, ¿y eso? Pues porque nos habíamos confiado En encontrar alguna Alguna entrada en la reventa Pero Están por las nubes ¿Cuántos piden? Pues nos piden Lo más barato 80.000 De 80 para arriba De todas maneras Tener cuidado Porque muchas de ellas son falsas Yo no espero daros morales Pero Nos han dicho Que tengamos cuidado con las entradas Que Hay mucha falsedad por ahí Si os veis apurados Venís aquí al furgón de la cadena 6 Por lo menos lo veis por la tele Y luego cuando gane el Madrid La Copa Europa Con el follón entramos Y damos la vuelta al campo Venga, eso está hecho Gracias Las 80.000 pesos De la compra Haya un vestido Exactamente Muchas gracias Has visto Te lo he solucionado En cierta forma, ¿no? Sí, muchísimas gracias Porque por lo menos Lo vamos a poder ver por la tele Venimos a Amsterdam A ver el partido por la tele ¿Cómo te llamas? Nuria Nuria y Enrique Nuria y Enrique De todas maneras Nuria A mí me da que tú fuiste La que le liaste a Enrique No, 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 no No, Nuria Me da la sensación Que estaba ahí los dos Y dije Nos vamos, no, nos vamos Venga Como las separaciones De mutua guerra No, Nuria No, por nada Porque Enrique tiene una cara Aquí el hombre como decía Anda, Nuria La que me ha metido No, no, no Fue cosa de los dos Enrique, ¿quién fue el primero Que dijo a arrancar? Dí la verdad Pues la verdad es que lo pensamos Los dos al mismo tiempo Que pueden pensar las cosas Fue ella la que dijo Vamos a arrancar Pues no Fui yo Ay, Enrique, bolo Ahora te lo has liado Si lo has reconocido tú Allá tú De esta manera, Nuria ¿Qué se le va a hacer? Ahí donde la serie ya te digo Y hoy nos vemos juntos Y ya está Muchísimas gracias a ti Al ascenso, es encantador Y mira, por lo menos Lo vamos a poder ver por la tele Madre, dice lo mismo Gracias, Nuria Te van a llevar a Jesús Puente ¡Nuria y Enrique! ¿Y cómo se me da esto? Lo que necesitan es amor Lo que necesitan es una entrada Lo que necesitan Nuria y Enrique Oye, vamos al campo de nuevo Porque yo creo que ahí está Un poco el cogollo ya Ya estamos cada vez más cerquita Y ese paquito mío Ese Manolo mío Que están ya encendidos Está ahora mismo El Real Madrid Acaban de saltar Los jugadores del primer equipo Acompañados del técnico alemán Jürgenke Y ojo porque han tenido Un detalle precioso Público que estaba justo En el fondo norte Ahora son los juventinos Los seguidores de la Juve Los que gritan y pitan Porque también El conjunto italiano Acaba de salir con un traje gris claro Mientras que el Real Madrid Con chaqueta azul marino Y pantalón gris Ha saltado el terreno de juego Y en unos instantes Aproximadamente Paco, en dos minutos Yo creo que los madridistas Van a oír Ese especial macadena Que les tienen preparado Pero lo más importante La primera batalla La de la animación La ha ganado el Real Madrid Claramente El madridismo Le ha demostrado a su equipo La necesidad que hay De ganar una Copa de Europa Mucho más fría La afición de la Juventus Y enseguida Cuando empiece Macarena Esto se va a venir abajo Ya está sonando Macarena Pero lo más grande No es que suene Macarena Es que toda la grada Del Real Madrid La está bailando Y fíjate el detalle Bodo Hilder Cañizares Hierro De vez en cuando Siguen el compás De Macarena Ahí se está escuchando Macarena Porque mira el público Como se mueve Y lo mejor Es que está inundado De banderas blancas Por supuesto Banderas españolas Banderas de Asturias Banderas del Betis La Peña de las Matas Mis vecinos También está por aquí Y mira como cantan Los del Río Los del Río incitan A cantar el himno A los miles de seguidores Madridistas Madridistas que estáis en España Y tenéis miedo de la Juve De verdad tranquilos Que a mí se me acaba de pasar Porque no veáis Cómo está ayudando Cómo está apoyando El grupo de seguidores Del Real Madrid Y lo que me faltaba por ver Ese es mi Paquito ya Del Piero Del Piero Mira, mira, mira Del Piero Bailando Macarena Date cuenta Si están ya pillados A los del Piero Bailando Macarena Los que están hundidos En sus asientos Son los Ahora mismo 5.000 seguidores de la Juve Porque todavía no están Ni mucho menos llenos de estadio Que están alucinando Con el espectáculo Que están dando los españoles Es bonito José Ramón Qué bonito, eh Precioso Y además Increíble Acaban de llegar Acaban de llegar Todos esos aficionados Que hemos tenido esta mañana En Barajas Desde las 7 de la mañana Que pues aunque vengan cabreados No pongan ustedes A cara de cabreo Porque todavía Van a ganar la Copa de Europa Hombre, eso Como mínimo ¿Dónde son? De Villanueva del Pardillo Y de Villaverde Alto ¿Y qué pasa? Que les han tenido allí Desde esta mañana A primera hora Nos han tenido 12 horas justas en Barajas 5 de la mañana Hasta Bueno Hasta las 4 de la tarde Bueno, han llegado ahora Sí, ahora mismo acabamos de llegar Ahora mismo, eh Bueno, pues a la espera De conectar En cuanto nos indiquen Con el campo Con el Asterdan Arena Para ver en directo Sentir en directo Oír en directo El despliegue de la bandera José Ramón Cargado con los bártulos De trabajar Bien y a gusto ¿Qué tal lo estás viviendo, José? Lo estoy pasando en grande En grande Además, Bustillo Está disfrutando Como un marrano En un charco Nos lo estamos pasando bomba Nos hemos puesto aquí A la entrada Donde controlamos todo Aquí veo a mi Goyo Benito Que llega trajeado Joder, Goyo Pero si va de grana y oro Su traje gris La insignia de oro Y brillante del Real Madrid Corbata amarilla No te me pongas No te me pongas Corbata amarilla Y si nos va a traer Malfario hoy No, no, seguro que no No, no, seguro que no Seguro que no Porque hay buenas vibraciones Yo les he mirado a la cara En televisión ¿Así? Sí, sí, sí Y veo tanto a Fernando Hierro Como a Redondo Como a Raúl Les veo con la tensión lógica De una final Que, como me pasa a mí Con los nervios en el estómago Muy buenas vibraciones Tú estás como está Polirincón ahora Que nos ha mordido un micrófono Ha roto un cable Hermado un pisco Espantoso, ¿no? Tú estás así también, ¿no? Sí, sí, sí Estoy prepartido Esto es hasta que llegues Al estadio Hasta que te vistes de corto Pisas un poquito el césped Y la verdad es que ahí Es cuando empiezan A quitársele los nervios ¿Dónde te vas a estar sentado? ¿Dónde te vas a estar situado? Bueno, somos una pandilla de amigos Viene mi hijo Vengo con Florentino Y seremos unos 260 Todos juntitos Mira, mira la gente Mira la gente Cómo te jalea Cómo te anima Hoy hay que dar caña Desde el principio Yo creo que sí Yo creo que es una Hay que dominar la situación Yo creo que La La Juve Tiene Tiene mucho respeto Al Real Madrid Puesto que Aunque no se está jugando bien Pero la verdad es que Empiezas a mirar Los nombres que tiene El Real Madrid Y el Real Madrid en sí mismo Yo estoy seguro Que le tiene muchísimo Muchísimo respeto ¿Es más equipo el Madrid Que la Juve? Individualmente yo sí Yo creo que sí Pero ellos como Como conjunto Son un grandísimo conjunto Son italianos Y Saben todos los trucos Yo creo que Intentarán dominar En el En el preciso instante Cuando a ellos les convenga Y eso es lo que el Madrid Tiene que romper Venga Goyo Mucha suerte Muchas gracias Y un abrazo Por cierto A todos los que están A tu alrededor de la Morena Empieza a decirles Que las alineaciones Ya son oficiales Y que se conocen Los 11 hombres Que el Madrid va a poner Sobre el terreno de juego Luego daremos los italianos Pero que igual que tú Y Pepe Domingo Recordabais el 11 En el que el Madrid ganó En el año 66 Empiezan a prenderse este equipo Ilner en la portería Panucci Hierro Sanchis Y Roberto Carlos En línea defensiva Redondo de pivote Por la derecha Karen B Por la izquierda Raúl De enganche Sidor Y arriba Millato Vimorientes Y una triste noticia Chendo Un hombre que durante muchos años Ha defendido la camiseta Del Real Madrid Se queda fuera Incluso del banquillo Porque estarán Sabio Fernando Sanz Víctor Jaime Amavisca Sucer y Cañizal La verdad es que Heike no ha tenido mucho tacto con Chendo El otro día le podía haber sacado Un minuto Frente al Betis Para que se despidiera Del estadio Santiago Bernabéu Y tampoco lo hizo Bueno pues volvemos enseguida Al campo donde está toda la actualidad Esta tarde noche De Carrusel Deportivo Especial De este especial La por la séptima Y en el estudio central De la cadena SER Despedimos ya A los invitados Que quedan en una rápida Un rápido muestreo Pacojo Un rápido muestreo Yo creo que podemos empezar Por la gente que está por teléfono Que ya llevan también Un ratito escuchando Está José Manuel Soto Está Juan Antonio Corbalán Están los dos Y ya llevan un ratito Escuchándonos Yo creo que también Divirtiéndose con el especial De la cadena SER Pues sí Bueno yo llevo Yo llevo desde las 5 Salió bien Divertidísimo Yo llevo no más que 20 minutos Soto no te quejes No te quejes Que fíjate el tiempo Que lleva el Madrid ¿Qué? Cantando el por ella La Copa Europa Además de verdad Yo estoy encantado Además estoy viviéndolo Como si estuviera allí Hay que ver lo bonito Que es escuchar a la radio Cuando lo contáis bien ¿Qué eres Merengón? Yo soy Betis Es del Betis En este caso Ya digo en este caso En este caso claro Además te voy a decir una cosa Si no es por el Madrid La bandera de España No estarían en la Copa de Europa Porque el año que viene Como no entra el Madrid Y la Copa de la Champions League No vemos ni una Bueno no toquemos No toquemos eso ¿Qué mala leche tiene? Acaba de decir Que han puesto una De 40 metros Digo esto el año que viene No la vemos Pero vamos Ni de las chiquititas Esta de los niños No vemos Corbalán Sí hola Y a ti que tal Te está sentando la tarde Bueno de momento bien Acabo de llegar de la consulta Y estoy preparando Lógicamente Ver el partido Con unos amigos ¿Qué tocillo te tiene el partido? A ver Hombre yo Creo que Tenemos que ser muy prudentes Tenemos que ser prudentes Pero con la cabeza Con la cabeza alta Sabemos que es un partido Que es a cara de perro Y a cara de cruz Porque todas las finales Son un poco así Y aunque a priori Parece que en nuestro momento No es el bueno Y en los italianos Parece que es el óptimo Pues ya veremos A ver qué pasa al final ¿Hay que salir a dar guerra? ¿A dar leña? ¿O a jugar bien? No yo creo que hay que salir Pues los equipos Que tienen que salir a jugar Como son Un equipo que no sabe dar leña Pues no puede jugar a dar leña Si no sabe Y un equipo que es un estilista O que tiene un juego determinado Pues tiene que jugar Así como es Y yo creo que el Madrid Pues tiene su juego Y ojalá Lógicamente Que hoy coincida Con que todos los Sados Iluminen a todos los jugadores José Ramón Sabes que Nuestro amigo Juan Antonio Corbalán Es un handicap Me parece que 4 o 5 Por eso estaba yo aquí tapadito A ver qué handicap eres Juan Antonio Yo soy handicap 10 con 8 Uy este nos gana Casi Todavía me queda Yo lo que juego bien Es a fútbol Y antes habéis estado hablando Con Goyo Benito Y yo a baloncesto Pero no digo nada Me callo Y Goyo Benito Puede dar mucha información mía José Manuel Tú no juegas al gol No al fútbol solo Yo no Yo juego al tenis un poquito Y al fútbol Fatal Era un lateral derecho Muy rápido Pero muy malo Me dejaba la pelota detrás Siempre Bueno a ver resultado La porra José Manuel Soto ¿Qué crees tú que va a pasar hoy? Dinos el resultado El resultado 1-1 Y en la porra Ganamos por Los penaltis Ganamos Sabes que hay gol de oro Hay gol de oro Hay gol de oro Bueno pues entonces 2-1 Del Madrid ¿Quién pedía paso por ahí? No te decía Pepe Que se empieza a desplegar la bandera Y es un banderón de España Que es que no te lo pueden imaginar Van a tardar yo creo que 10 minutos En desplegarla entera Creo que van a tardar en coserla Mes y pico No te imaginas lo que significa un ir ¿Y cómo la han trasladado? ¿Cómo la han llevado? Pues supongo que en un camión Porque esto No hay avión que pueda con esto Ni un trailer No te imaginas lo que es Pepe Está en el fondo Sí en el fondo del Real Madrid La van a dejar caer Desde el primer anfiteatro Hasta el final Me da la impresión Porque la están dejando caer ahora De ancho debe tener unos 40 metros Yo le calculo Y de largo O sea y de De largo unos 40 metros Y de ancho unos 15 metros Unos 20 metros Pues a lo mejor es un récord De bandera española ¿no? Pues igual sí Igual sí Bueno Los ultrasules Tienen una tremenda también Bueno lo que decía José Manuel Soto Dinos el resultado Me dijiste 1-1 Y por penaltis ¿no? No por penaltis no Si hay gol de oro 1-2 1-2 Vale Y Juan Antonio Corbalán ¿Qué piensa? Yo me apunto a eso Pero vamos Con ojos ciegas ¿eh? O a 0-1 También me apunto Vamos Bueno pues muchísimas gracias A los dos por compartir Con nosotros este ratito de radio Y haciendo un resumen Paco Jó De todo lo que ha ocurrido En ese estudio Haznos Ese toque final De lo que has sentido A lo largo de toda la tarde Hombre pues la verdad es que Según vamos avanzando a la tarde Uno va viendo como Las caras de expectación crecen Como la gente ya habla de fútbol Y de fútbol Y de Madrid Y de Madrid Y yo les querría pedir Yo no sé si el micrófono Lo va a recoger Javier Laguna me va a hacer De maestro de ceremonias ¿Qué tal una la Madrid? O algo por el estilo Para terminar Venga Una, dos y tres Pepe Ahí está Pepe Y una cosa simplemente para finalizar Que yo quiero oír una frase Abuelo Otra vez Anda si está el abuelo Otra vez el Madrid campeón de Europa ¿No? Sí Mira Esta noche el Madrid campeón de Europa ¿No? Sí Campeón de Europa Seguro ¿verdad? Raúl Adenetero Dos goles por cero Abuelo No se enrolle tanto Estoy muy tranquilo Abuelo Diga Que no se enrolle usted tanto Que no 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 Si no es rollo No Abuelo Un abrazo muy fuerte Lo mismo le digo Que Dios reparta suerte Eso es Feria de San Isidro Tardes de arena y oro Y con este paso doble maravilloso Que nos calienta la tarde Última conexión también Antes del encuentro Con la plaza de toros de las ventas Donde Antoñete y Manolo Molés Están sufriendo No sé si más Por los toros Que por el balón Manolo Sí Pepe La verdad es que estamos sufriendo por todo ¿No? Por lo que pueda pasar ahí Y por lo que está pasando aquí Que es muy poquito El primero de Pepín Jiménez Fue de vuelta a los torales Salí el sobrero de Guadalés Muy poquito El moletazo con la mano izquierda No pasó nada Silencio El segundo de José Lito De Baltasar Iban a ser protestado por Chico Y la faera no ha tenido Ninguna trascendencia Lo ha batado muy mal José Lito Y la cosa de verdad Que no va nada bien Viento Amenaza de lluvia Y Vicente Barrera Que compone el cartel De momento Todo el mundo esperando Que sí salga por la puerta Hombros El Madrid en la cerrar A ver Antoñete maestro Dígale usted algo al Real Madrid En esta hora tan puntera Y tan buena Ahí va por tanto el brindis Del maestro Antoñete Para el Real Madrid maestro Hombre que me caigan Los míos ¿No? Los vi ganar a la primera Y quiero que gane en la octava Vio la primera Y quiere que gane en la séptima La octava ya vendrá Cuando venga Primera la séptima maestro Es que quiere dos orejas Yo me adelanto Un abrazo muy fuerte a los dos Saludos y suerte Hasta luego Bueno pues estamos a punto De terminar esta primera parte De este gran especial Que hoy ha emprendido la SER Empezábamos muy tempranito Con Iñaki Gabilondo A la una de la tarde Hacíamos un programa especial Para el circuito regional Del FM de Radio Madrid Y para Radio Madrid Onda Media A las tres de la tarde Pacojo hacía un especial También en conexión directa Con Ámsterdam Con todos los prolegómenos De este gran encuentro De este gran acontecimiento Y hemos llegado A las seis de la tarde Y ahora a las ocho Camino de las ocho Con todo el sonido Con todo lo que tienen que saber Y oír Para presenciar y disfrutar Un gran encuentro José Ramón Estamos a punto de cerrar Esta primera parte Y yo no sé ¿Cuál es tu reflexión Unos minutos antes De entrar como digo yo En la vorágine del directo? Como ha dicho Valdano Hoy quisiera ser de todo Quisiera ser aficionado Quisiera ser jugador Pero desde luego No lo cambio por nada Yo hoy solamente Quisiera ser periodista Aunque la última anécdota Le tengo aquí a Bustillo Le tengo Hombre Pache Salinas Es el último que faltaba Hombre Le tengo a Bustillo Aquí junto a un contenedor De basuras Llegan dos españoles Venían ya los pobres Un poquito tocaditos Y le dicen Dame un bote Venga Le han confundido Con un vendedor De botes de cerveza Nos vamos a ir Yo creo que ya estamos Prácticamente todos Hay más gente ya por supuesto Dentro que fuera Todavía continúa llegando Público Hay muchas colas Porque yo creo que los controles Son muy fuertes Pero yo creo que vamos a vivir Una gran tarde de fútbol Y además tengo buenos biorritmos Gracias José Ramón Por compartir conmigo Este pedacito de radio Que tanto bien me ha hecho Porque he vuelto a vivir Esa maravilla que es En los prolegómenos De un gran encuentro Gracias por contar conmigo Al equipo de deportes De la cadena SER Gracias a todos los que han colaborado En esta primera parte Empezábamos a las 6 de la tarde Y al filo de las 6 y cuarto Se producía el cruce De palabras Interesantes y cariñosas Entre un madridista de pro Que está en Argentina A punto de concierto Julio Iglesias Y Lorenzo Sanz El presidente del Real Madrid Que está en Ásterdam A punto de infarto Ambos brindaban por el éxito Del Real Madrid Luego todos los invitados Que Pacojo nos fue trayendo Desde el estudio central De la cadena SER Luego David Alonso Siguiendo el viaje del Real Madrid Luego Juan Antonio Alcalá Con el sonido vivo De las calles de Ámsterdam Jesús Gallego Con el micrófono inalámbrico A la vera del césped Sintiendo de cerca Todo el sonido de la tarde Y en un estadio De Madrid Exacto De un estadio De Ámsterdam En el Ámsterdam Arena Dos personas que van a acompañarte A partir de ahora Con todo lo que quieras saber De la final más importante De los últimos años En un instante volvemos Para cerrar todo este entramado Y dar paso ya A la vorágine De las glorias deportivas Que campean por España Va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña Nunca estizo y veneroso Todo nervio y corazón Veteranos y noveles Veteranos y noveles Miran siempre sus laureles Con respeto y emoción A la Madrid A la Madrid Noble y bélico Atalí Caballero del honor A la Madrid A la Madrid A triunfar en buena lida Defendiendo tu color A la Madrid 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 Noble y bélico Atalí Caballero del honor A la Madrid Enemigo en la contienda Cuando pierde da la mano Sin envidias ni rencores Como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde Caminando a llamar a ti Las mozitas madrileñas Las mozitas madrileñas Las mozitas madrileñas Las mozitas madrileñas Con alegres y mis sueñas Porque juegas un Madrid A la Madrid A la Madrid A la Madrid Noble y bélico Atalí Caballero del honor A la Madrid A la Madrid A triunfar en buena lida Defendiendo tu color A la Madrid 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 La Madrid La Madrid La Madrid Caballero del honor A la Madrid A la Madrid A la Madrid A triunfar en buena lida Defendiendo tu color A la Madrid A la Madrid A la Madrid En el estadio Amsterdam Arena Para ti En exclusiva A través de la cadena SER Ahí tienes el sonido vivo De Paco González Y Manolo Lama Hola Pepe de nuevo Hola España Desde el Amsterdam Arena Bienvenidos En sesión continua De la cadena SER A la retransmisión De la séptima Copa de Europa Bienvenidos A la final Real Madrid Juventus Quedan 45 minutos Hoy no es un día Para pensar Ni para analizar Es un día Para sentir Para sentir Lo que significa Todo esto Lo que significa Ser del Real Madrid Y lo que significa Ser antimadridista Si es usted Madridista De los que conoció Las Copas de Europa O si eres de los que nacieron Y todavía Después de la sexta Y todavía No has vivido Lo que es una Copa de Europa Debes de seguir La cadena SER Porque esto es pasión Por el fútbol Hoy es un mal día Si has elegido Dejar el fútbol Y es un gran día Si has elegido Escuchar la sintonía De la cadena SER Porque Imagínate A las diez y media De la noche Leonard Johansson Presidente de la UEFA Llama A Manolo Sanchis Y le da La Copa de Europa Y en ese momento ¿Qué haremos? Pues vibrar Como lo están haciendo ya Los más de diez mil Madridistas Que están dentro del estadio Es un goteo incesante De españoles e italianos Que van entrando al campo Que todavía no está lleno Por las medidas de seguridad Que anteriormente anunciaba Nuestro compañero Jesús Gallego El equipo habitual De retransmisiones De la cadena SER Ya está preparado Como están preparadas Las alineaciones Tanto del Real Madrid Como de la Juventus Manolo Lama De nuevo Muy buenas tardes Buenas tardes Paco González Muy buenas tardes A todos los oyentes Del carrusel europeo De la cadena SER Recuerden Se sabían de memoria Los once hombres Que ganaron La Copa de Europa En el 66 Cojan Papel y lápiz Y empiecen a apuntar Porque estos Que les voy a relatar ahora Son los once hombres Que van a ganar La Copa de Europa Del 98 32 años después En la portería Del Real Madrid Actuará el alemán Bodo Hitler Línea de cuatro Para Christian Panucci Fernando Hierro Manolo Sanchis Y Roberto Carlos Medio centro Del Madrid Redondo Derecha Karen B Izquierda Raúl Enganche Sidor Y arriba Pella Millato Vivo Oriente Y también Recuerden ustedes Para mofarse Los once hombres Que van a vestir La camiseta Banco y negra Los jugadores De la Juventus Bajo los palos Perucci Jugará como libre Juliano Dos marcadores Torricelli Montero Salta el Madrid Dos hombres en banda Dilivio Pesotto Dos medios centros De Xenny David Un enganche Zidane Y arriba del Piero Y Pipo Zagui Ha saltado el Real Madrid Y hay bufandeo Por parte de los once mil Seguidores madridistas Que ya están dentro Van a ser más de quince mil Calienta la derecha La Juve Tenemos aquí a un madridista Fíjate La piel de gallina Tiene Poli Rincón Es emocionante De verdad Es muy emocionante Lo que estamos viviendo Ven para acá Poli Paco ahora mismo estoy muerto Te lo juro por Dios Es que no puedo Tengo un nudo en la garganta Hecho polvo Es terriblemente emocionante Lo que estamos viviendo Porque no es una animación normal En una final de la Copa de Europa Aquí se está sintiendo La necesidad Casi vital Que sienten los madridistas Desde hace más de treinta años De conquistar de nuevo El trofeo que es suyo La Copa de Europa Y el público Empieza a gritar de nuevo Y esto Parece que se puede caer De un momento a otro Y Jorge Valdano Que lo ha vivido todo Que ha sido campeón del mundo También Está ahora mismo nervioso Ahora mismo Quiere una oferta para entrenar Mañana me voy a arrepentir Pero ahora mismo Quiero estar ahí adentro Es un clima fantástico Esto es fútbol En estado puro Y ya no veo la hora De que empiece Porque de ahí abajo Están subiendo ondas muy buenas Y Maldini Que ha estado en un montón De eventos internacionales Tampoco se lo cree No, la verdad que no Está precioso Es impresionante Salir el Madrid a calentar Y la gente está enloquecida Vamos ganando 2-0 Antes del partido Como decíamos antes Porque quizá porque Los juventinos Estén muy acostumbrados A ganar muchas cosas De momento La gente del Madrid Está mucho más enloquecida Que la de la Juve Y yo estoy seguro Que los jugadores del Madrid Sienten mucho más El calor de su pliego Que los juventinos Es que yo ahora mismo Creo que la gente del Madrid Está mucho más metida En el partido Y se va a hacer Que meta al Madrid En este partido Tan trascentar a muerte Sí señor Yo no sé si es que La Juve está acostumbrada A ganar O que se han asustado Con la presencia De los seguidores Del Real Madrid Que están de verdad Alucinando a todo el mundo Porque no han parado De cantar Desde que se abrieron las puertas Al filo de las 6 y cuarto De la tarde Y por supuesto Los que están ahí en casa Deseando que el Real Madrid Se proclame campeón de Europa Están deseando también Que suene este himno Así suena El Amsterdam Arena Y ojo Porque en apenas unos instantes Vamos a conocer De una manera muy peculiar Como se van a anunciar A los nombres Del Real Madrid Yo les pido en su casa Que también lo hagan Nosotros les vamos a dar El nombre Y ustedes griten Como va a gritar Todo el estadio El apellido del futbolista Es decir Si yo digo Bodo Todo el mundo Verde su casa Que diga Ilner Porque esa es la manera De que empezamos a vivir Esta final de la Copa de Europa Y ya está casi casi lleno Ya estamos cerca De 40.000 espectadores Sobre una foro De 48.000 Estos serán Los 11 elegidos Para ganar La Copa de Europa A ver Con el número 25 Bodo También vosotros Que os calléis hasta ahora El principal peligro Para Ilner Maldini Para mí el principal peligro Para Ilner Por supuesto Alessandro del Piero Está más que claro Después de Ilner Con el número 3 Roberto Carlos Espérate Es que vas más rápido Que les piques Es que vas más rápido Que les piques Es para probar El rincón Si estaba atento Es que está enloquecido Bueno Roberto Carlos Puede ser el hombre De la final Por lo menos Todos los madridistas Es lo que están Absolutamente convencidos Ahora me sale bien Con el número 4 Fernando Erró Maldini Que no te oigo Acabar Que no te oigo Es que yo dejo a Poli Que es que Poli Es el número 1 Aquí Y Tomás Guaje No le oigo Pero es maravilloso Porque fíjate Hierro, hierro Todo el fondo madridista Le aclama Número 5 Manuel Sanchis Bien Poli Eres el único que me sigue Ahí está el hombre Que va a recoger la séptima Manolo Sanchis Tomás Guasestalla Que trina Este es el que tiene Ganar la copa Por tantas cosas Manuel Sanchis De España Con el número 6 Fernando Redondo Ahí está mi Poli Como me está arrastrando Ya la gente Tiene que ser clave En esta final Redondo Con la tranquilidad Que tiene que darle Al centro del campo Del Madrid Atención Porque este se va a oír No sé dónde Con el número 7 González Blanco De nombre Raúl ¿Y este qué? Este es un fenómeno Y espero que lo demuestre Hoy por fin Esta puede ser una de las claves De la final hoy A mí me parece que llega El hombre definitivo El que va a gritar Paquito González Número 8 De nombre Pella De apellido Millotovic Este que lo diga Tomáguan Millotovic Fíjate Que puede ser Tomáguan Millotovic Bueno pues fíjate Con el número 10 Holandés Fíjate cómo le van a gritar De nombre clara Si no me gritas a tiempo Otro que tiene que ser clave Con el balón Con Redondo Tocar mucho la pelota Y vamos a ver en qué posición Porque probablemente juegue Por la banda derecha Y salvar la presión Juventina que va a ser terrible Con el número 15 De nombre Otro más Que se llama Fernando Moriente Ahí está mi crack De este El que va a meter el gol Maldini va a ser Moriente Ojalá Ojalá Atención a este Que vamos a ver Cómo le corean los italianos Número 17 Juega de lateral derecho Se llama Cristian Idapelli Sí Noche Bien, bien, bien Ahí Alguno ha dicho Karen B Pero eso no hay uno Pero bueno Ese hay que matarlo Y el último que nos queda El hombre que está revolucionando El Real Madrid Número 27 Francés De nombre Cristian Ahí no te he oído Maldini Poli Que me ha quitado el micrófono Maldini de Julio De Karen B Que va a jugar seguramente En la derecha Pero quizás se ponga un poquito Más al centro Para tocar mucho la pelota Porque insisto Con la tremenda presión juventina Mira, hasta Juv Hay Que le han coreado Jorge Valdano Miras atónito Y en qué estás pensando En primer lugar Que en esta final Ha ocurrido un milagro Que están todos los cracks Es muy difícil Llegar a una final Habiendo pasado la criba De las eliminatorias previas Sin haber sufrido Graves lesiones Sin haber sufrido Bueno Grandes suspensiones Los dos equipos Están enteros Están los mejores Y esa es la mejor Noticia posible Para el comienzo De este encuentro Una reunión de cracks Insuperable Y un detalle Cómo estará Millatovi de tranquilo Que ha habido un detalle Morientes tenía un problema En un ojo Se ha ido al ojo Quieto Le ha observado la mirada Y le ha dicho al final Mira Es una pestañita A otro le hubiera temblar La mano tanto Que le hubiera metido El deno en el ojo Y se lo hubiera sacado Ayer me lo dijo Pella Millatovi No he venido aquí A ser subcampeón Vamos, vamos, vamos Va a poner la pelota En juego el Real Madrid Pasa un minuto De menos cuarto Ahí está Fernando Morientes Habla con Redondo Al que le da el balón Toca la pelota Millatovi Todo está preparado A la derecha Al Madrid Comienza la final De la Copa de Europa Y como si se tratase Prácticamente Del séptimo de caballería Balón largo Arriba No llega Morientes Tampoco llegó Llegó Juliano Y el balón que va A los pies del guardameta Perucci Perucci que tiene la pelota La va a hacer Que rotea La frontal del área La primera jugada Al Madrid Ha sido lo que había dicho Roberto Garros Largo Para Morientes Balón para los italianos Que puede recuperar Fernando Redondo Ante Zidane Zidane La perdió Redondo para Roberto Carlos Juega Roberto Carlos Vuelve a cruzar el campo El balón Ahí sí que lo recupera Pesotto Está jugando el italiano Que toca atrás Para el uruguayo Montero Levanta la cabeza Montero Va a cambiar De izquierda a derecha Balón para Roto Richelli Ahí el Real Madrid Trata de presionar Tocó bien en Raúl La pelota Y Juliano Un golpe de cabeza Tira hacia arriba Roberto Carlos Chocó Dice el colegiado Que no pasa nada Cuidado que la baja el pipo Izagi La tira al pecho de Zidane Ojo que está tirado En el terreno de juego Se ha podido hacer daño Jesús Gallego Roberto Carlos Se está llevando La mano hacia la parte Posterior de su cabeza La verdad es que Roberto Carlos Chocó con el jugador italiano Y estuvo elegante Zidane Tiene una brecha en la cabeza Tiene una brecha en la cabeza Sí Está ya el doctor de Corral Atendiéndole Ojo Adilivio Otra vez Vienen a fastidiarnos Vienen a taponar Así dos madridistas Como son Raúl y Roberto Carlos Balón atrás Para que Manuel Torricelli Lo tenga en campo enemigo Pero mete ya La línea de medio del Real Madrid Donde Zidane La ha recuperado Qué bien redondo Balón para el Real Madrid A ver si hay contra Del equipo madridista Es imposible Porque tienen el dibujo Bien colocado Redondo para Raúl Robor redondo Redondo que entregó para Raúl Raúl que juega para Moriente Moriente Qué buen autopase Se hace Se va de Torricelli Le cobre Giuliano Las espaldas Ahí está Moriente La quiere poner La frontal No va a poder Los dos momentos de mayor peligro Que ha pasado el Real Madrid Aparte de la internada de Zidane Es porque Dilivio No tiene alguien que le siga Raúl No le puede seguir Aquí ocurrieron dos cosas muy graves Primero que Zidane Recibió con mucha comodidad Y después que encontró a Dilivio Porque con tiempo para pensar Es un jugador Extraordinariamente inteligente Atención al córner Córner favorable Al equipo italiano Ocho minutos y medio Qué tres contras Han hecho los italianos Vamos Madrid Que hay que ganar Esta final de la Copa Europa El córner a la derecha La va a sacar Dilivio Con el 7 a la espalda Bodo Illner Que pide a sus hombres Que fijen las marcas Ahí está Dilivio Saca el primer palo Uy, tocó Torricelli La pelota que la va a buscar Y la va a conseguir Pesotto Para los italianos En línea de fondo En el córner contrario Pesotto que toca para Davis En el lateral del área Davis juega el balón Para Deschamps Deschamps que tira la pelota En horizontal Toca para Zidane Más solo que la una Menos mal Menos mal que Zidane No controla el balón Sacó Hierro Tocó para Millato Y ahora la tuya Millato Vámonos, vámonos Millato Deja para Claren Sidor en banda izquierda Al campo del equipo italiano Sidor con Dilivio Es una moto corriendo Este Dilivio Pero el balón favorable Al Real Madrid Vamos a ver Qué se hace En la banda izquierda Del medio campo madridista Vamos a ver Cómo se puede solucionar Lo de Dilivio Va a sacar Roberto Carlos Línea de medios Del equipo italiano Roberto Carlos Con Karen V que devuelve El balón para el brasileño Ataca al equipo español Vamos a por ellos Millato En la frontal del área La puede pegar Como contra Betis La pega Para Perucci Cuidado la falta Alessandro Belpiero No me gusta Lejana Pero peligrosa falta Recuerden Del Piero Ni me voy a acordar Lo que iba a decir Ni me voy a acordar Del Piero Zidane al lado de la pelota Hablan los dros Del Piero va a golpear Con pierna derecha Golpea Del Piero Viene a la barrera El balón Del Piero para Zidane Amaga Zidane Chuta Zidane Fuera Despistes Despistes Estamos yo creo que Todavía nerviosos Banquillo del equipo español Jesús Gallego Trece minutos ¿Qué está pasando? Bueno pues De los trece minutos Ha habido Diez de susto Y tres de relax Menos mal que Millato Me ha tirado a puerta En una ocasión Porque hasta ahora El potencial de la Juve Yo creo que está llegando Al banquillo del Madrid No se mueve nadie Solo Genke salió una vez A hablar con Raúl El resto está parado y quieto Se quiere ir Raúl A ver a quién le dan el balón Porque puede ser de ellos Me parece que era de ellos Se lo dan a ellos Y mira que me fastidia Pero se lo dan a ellos Había sido falta Pero no la pito Era falta Pero no la pito Cuidado Ilner Qué miedo nos damos Paco El balón lo colgó directamente A las manos de Bodo Ilner Juega ya para Panucci Panucci que toca para Karen B Presiona arriba de Ibi Es Sidero el que jugará bien Ahora trabaja tú Zidane Se va Panucci por banda derecha Vamos, vamos, vamos Que les podemos romper ahí Esta Panucci la quiere poner La pone el punto de penalti Rebote a Juliano El rebote que le llega Roberto Carlos aparece Roberto Carlos a romper Balón que toca para Clarence Sidero en la frontal del área Abre Mete la pierna Besoto Balón nuevamente para Panucci La pone Penalti claro Penalti claro A Millatovic Que se ha tenido Kruger Juliano ¿verdad? A Millatovic Lo abrazo y lo ha tirado Hierro para el Real Madrid Tocando para Fernando Molientes En labores casi defensivas Molientes se revuelve Y busca compañero Lo encuentra en Redondo Círculo centrado Todavía en cancha española Redondo abre ya Abre ya Abre ya que te agarran Ahí está abriendo para Millatovic Muy bien se lo hizo Redondo Millatovic se marcha Se marchó Millatovic Convertido en este mozurdo Se puede meter en el área La centra Rasita Fuera Raúl fuera La mejor ocasión del partido Porque poco No ha marcado el Madrid 25 de la primera Qué bien lo hizo Redondo Millatovic Y qué poco le faltó a Raúl Bueno la gran noticia es Que el Madrid Ha pisado área Con mucho peligro Jorge Dos veces en dos minutos Sí Pero además Administrando bien la pelota En el medio de la cancha Sacándola de un lado Y en tres toques Poniéndola en el otro lado Con mucha agilidad Para salvar la presión De la Juve Que ahora mismo Parece un equipo tocado Balón para Juliano El central italiano Juega para Torricelli Moreno Torricelli Para Juliano Ahora no hay quien Juan Antonio Calá No hay quien calle A los italianos La guerra entre aficiones Desatada en el momento Crucial del partido Oeoe Gritos de la Juve Contrarrestan Compitidos desde la afición Del Real Madrid El balón controlado Para Cristian Panucci Hoy se están ganando Todos los galones Qué bien Hierro Como se anticipó El balón rechazado Lo vuelven a ganar Los italianos Toca Zidane de cabeza Va a buscar los Panucci Golpea con pierna derecha Balón muerto Para que sea Juliano El que regala A Clarencidor Vamos Millatovic Estás en tu zona La que te gusta Con Deschamps Millatovic baja para Sidor Ojo que hay peligro Y está Clarencidor No se mueve nadie Hay que moverse El balón para Karen B Karen B jugando En el círculo central Retrasando para Manolo Sanchis Toda la Juve en su campo Bola que tiene Roberto Carlos Roberto Carlos vuelve a jugar Para Fernando Redondo Redondo aguantando el balón Vaya bronca de Heim Que es el Sanchis Porque no baja Millatovic Falta de Davis Qué bien Millatovic Amarilla para Davis Que ya se la merecía de antes 44 y 17 segundos Vamos Real Madrid La tenemos ahí A 45 minutos Empata 0 Será Perucci El Tyson de la Juve El que va a poner la pelota En juego con pierna derecha Sacude la bota Va a golpearlo Lo hace Perucci Metiendo a la banda Derecha del equipo italiano Saltayerra con el Pipo Inzaghi El balón rechazado Para Karen B Que viene a la juego Karen B Entregó para Redondo Era difícil de bajar Redondo para Roberto Carlos Roberto Carlos Jugando con su pierna Con la buena Desplazando para esa banda Para la izquierda Se están uniendo los zurdos Redondo toca para Moriente Volcado hacia ese sitio Volvió a aparecer Redondo Desde atrás Tocando para Sidor Falta clara De Davis Y puede ser Tiene tarjeta Échalo Échalo Has dicho que pitabas Como en el Mundial Échalo Se ha cagado Se ha rajado el árbitro No se atreve Dijo que iba a pitar Como en el Mundial Eso no es pitar Como en el Mundial Joaquín Pues no No es pitar Porque además la falta Es una patada Más que una falta Y hay que recordar Que este fue el que intentó Matar a Millatovic también Y no había amarilla por aquello Esta es la mayor Tarjeta amarilla Del primer tiempo La acabamos de ver En estos momentos Lo que pasa que el árbitro Le miró la matrícula Al jugador Sabía que era Davis Sabía que tenía una tarjeta Y le perdonó No quiso dejar al equipo con 10 Parece que la Juve También manda en Europa No solo en Italia Como están los del Inter Diciendo Por eso hemos pasado nosotros Ataca el Real Madrid Puede ser la última jugada De la primera parte Allá va Raúl Se desdolo bien Sidor Convertido en extremo Centro con la izquierda Palo en segundo palo No pudo llegar Morientes Va a pelear Montero Cuidado Morientes Que te va a meter un cabazo Que se acabe Paco Porque ahora tienen el balonillo Ya hemos pasado los 45 Y vamos Vamos para el descanso Ojo Kruger Que te la has comido doblada El balón Lo va a poner en juego Pesotto Ahí está el italiano Busca una demasa Del piero Del piero para Pesotto Patadón fuerte de Pesotto Pita al final De la primera parte Recuerden Juventus de Turín Cero Real Madrid Cero Los mejores de la primera parte Manolo en el Real Madrid Sin lugar a dudas Pella Millato Viene el Madrid Y en el equipo juventino Valdini Pues no es fácil Yo creo que dilivio Fíjate Lo más importante de todo Es que desde luego No ha sido del piero Y eso es lo mejor Que se puede decir Ahora has pido en un flash El resumen de la primera parte Luego Lo que se debería cambiar o no Para la segunda mitad Jorge Valdano De atrás para adelante Yo metería a Fernando Hierro Por lo menos En el mismo punto Que Millato En cuanto a lucimiento personal Cortó todo Por abajo Por arriba Se transformó En el jugador Que de alguna manera Fue la catapulta Del Real Madrid En la salida Bien el centro de la cancha Sobre todo cuando se hizo Con el dominio de la pelota Bien Millato Y todas las asociaciones Que el Real Madrid Provocó por la banda izquierda Ahí dio la sensación De que podía desequilibrar El partido Polo y Rincón La primera parte Que has vivido Mucho más de lo que esperabas Del Madrid Sí, sí, sí Además estoy encantado Porque yo creo que nadie Antes de empezar el partido En estos días que hemos estado aquí Pensamos que el Madrid Podría responder Como ha respondido Yo creo que estamos viendo Quizá al mejor Madrid De toda la temporada Mejor que nunca ordenado Mejor que nunca Sabiendo cómo tiene que jugar Saliendo perfectamente Y sobre todo La movilidad de los delantes Está siendo totalmente definitiva Y yo quiera que siga En este segundo tiempo Pero que tengamos la suerte De que las ocasiones Que estamos teniendo Se puedan materializar Ojo Jesús Que va a salir ya el Real Madrid ¿Aprecias algún cambio? Ahí está, no Los mismos de la primera parte Hemos visto cómo Fernando Sanz Animaba a los titulares Los mismos once Que jugaron el primer tiempo Y ahí está Bobo Inés Raúl Fernando Hierro Los primeros en saltar al césped No habrá cambios en el Madrid Pues venga Todos atentos Todos a sentarse ante la televisión Todos a animar otra vez Queremos escuchar el grito De Alamadrid Como ha saltado De ese fondo de nuestra izquierda Donde hay más de 15.000 españoles Animando al campeón español Que quiere ser campeón De la Copa de Europa Ahora el Madrid ataca Contra el fondo italiano Ahí está apareciendo Belpiero Verdad Trabola Que quiera jugar Para el Pipo Izagi No puede porque la pierde La recupera Roberto Carlos Repito Veo al Madrid más entero El Madrid está más cerca Del chicharro Que la Juventus de Turín No digas eso Y Dios quiera que me oiga El balón Ahí está Montero Jugando la pelota Montero desplazando Hacia Zidane Zidane Una falta inútil Innecesaria La ha ido pidiendo Hierro y Panucci Conteniendo a Izagi Que está de espalda La portería contraria Un jugador que además No tiene ninguna habilidad Para salir de ese tipo De situaciones Izagi tendría que darle Las gracias a Panucci Por el favor que le ha ido Le ha pedido que se la hagan Y se la han hecho Ojalá falta Falta peligrosa Como si se tratase De un córner Falta que va a sacar El francés Zidane A la izquierda Del ataque del Real Madrid Ahí está Zidane Que va a poner la pelota en juego Atención a Zidane Bodo Illner Que coloca aún así A Sidor y a Raúl Para tapar el palo corto Atención 4-5 6 hombres de la lluvia Lo buscan Zidane saca Se la come Illner Chuta del pie de afuera Balón para el Real Madrid Panucci Cruza la divisoria Mete el gol para Sidor Y ojo que se puede dar tiempo Para centrar Sidor Ante el Montero Puede buscar bien el fondo Sidor Con el tiro extremo La pega Corner Corner a favor del Real Madrid Que creo que es el tercero Y primero de la segunda parte El córner es peligroso El córner es bueno Para el Real Madrid Que vuelve a hacer Lo mismo que hizo En la primera mitad Primero parecía que la Juve Dominaba Pero ha tomado nuevamente El mando del balón Cae una pelota Al terreno de juego Cruel Que la tendrá que tirar Corner que va a sacar Clarencido de la derecha Veo a Moriente Veo a Sanchir Veo a Millato Veo a Karen B Veo a Hierro Todos buscan la pelota Y está Sidor Balón arriba Ojo que estaba taponando En esta ocasión Pesoto Despeja el balón Y ya llega para Roberto Carlos Cambiando la pelota Ojo que puede complicar Pero va a llegar Redondo Sin ningún tipo de problema Le esperaba Davy Aguantó la pelota redonda Y abrió para Clarencido Sidor con Davy Se quiere meter entre dos hombres Davy le roba la pelota Y ya juega para Deschamps Deschamps para Zidane Zidane quiere meter El enganche para Del Piero Hay que presionar Roberto Carlos Ahí está el pierdo De toda Karen B Falta Ha tocado el balón Le ha dado el balón Que vergüenza Le ha dado el balón Que vergüenza Amarilla Karen B Que no ha hecho falta Puesto que tocó balón Joaquín No, no, no Es que toca el balón Y no tocaría el jugador Y encima Amarilla Este árbitro Está más trincado O sea la Juve De verdad que los compra En todos los lados Lo que pasa es que está viendo Que puede ganar el Madrid Y ya no quiere que gane el Madrid Pues de verdad que hasta ahora Está muy claro Quién ha dominado Quién ha tenido mejores ocasiones Y si alguien está demostrando clase Son los madridistas Miriato Vicky en la primera parte Y destello el dos hitos En la segunda Ojo a Davy Ataca la Juve Línea del Real Madrid Se enfadanan los madridistas Animan al equipo español Davy Abriendo la izquierda para Zidane Sabrida se abandó Yo creo que entera no salió Yo creo que entera no salió Entera no salió Yo creo Quizá mejor pita la Quizá ¿A qué ha pitado falta? Por entrar con los dos pies Ha pitado mano No, ha pitado Por entrar con los dos pies Movimiento en el banquillo Del Real Madrid Davos Zucker y José Emilio Amavisca En compañía de otros cuantos Suplentes de la Juve Empiezan a calentar en este instante Davy vuelve a recuperar el balón Hay que inventar el tiempo muerto Esto porque nos están quitando Todos los balones de Shams Línea divisoria Vuelve a la carga la Juve Toca el círculo central Para Taki Nardi Que le ha dado otro aire En la segunda parte Al equipo italiano Atrás para Giuliano Como gritan ahora los italianos No hay quien escuche Recuperamos balón No creo que haya sido La inclusión de Taki Nardi Ha sido el Ipi Va a decirlo yo La que le ha dado otro aire Ha sido el nuevo dibujo De la Juve Yo creo que Ahora sí tiene que reaccionar El banquillo del Real Madrid Porque se está poniendo El partido en el trámite Vamos bonito, bonito Vamos Karen B Karen B para Clarencidor En apertura banda derecha Para Panucci Panucci en cara Se puede marchar de Pesotto Deja para Clarencidor Que puede golpear con pierna izquierda Deja Raúl pasar Que bien lo había hecho Raúl El balón que vuelve para Cristian Karen B En apertura para Panucci Correcto No hay fuera de juego Panucci que la pone Pega en Pesotto Saque de banda Yo también pondría sabio Pero me estoy pensando Porque en Panucci Mete bien para Morientes No puede haber fuera de juego Recibido en toda la área Detrás del estado Montero No le dejan vivir Se la lleva Pesotto Que despeja el patadón Ahí saque de banda Real Madrid Sigue animando a la afición española Saque de banda a favor del Real Madrid Línea de medios del equipo italiano Panucci Lo hace atrás para Manolo Sanchis El capitán Recibe con la derecha Va a jugar hacia la banda izquierda Para Roberto Carlos Vienen a presionar tres Que alguien se le ofrezca Es Redondo Recibido bien de Roberto Carlos Un paseo arriesgado Toca a la izquierda para Raúl Raúl poca veces Les hemos visto arrancar en el partido Desde ahí toca para Redondo A la carga el Real Madrid Vámonos Fernando Redondo convertido casi en extremo Viene al italiano A robársela Saque de banda Sacará el Real Madrid Prácticamente la prolongación Del área grande Del conjunto italiano Vamos que hay que despertar 20 minutos de la segunda parte Empate a cero El balón que va para Karen B El hombre que hoy juega Como pivote claro Chuta a Karen B Lejano fuera Saque de puerta para la Juve ¿Por quién entraría Sabio Si es que tú Meterías a Sabio Jorge? Bueno puede entrar por Sidor Por ejemplo Lo que pasa que tenía que alterar Bastante el dibujo Si no Por uno de los tres hombres A elegir Raúl Millatobi Moriente Puede ser Moriente Pasarlo ahí Jesús Gallego Banquillos hay noticia Buena noticia Del Piero tiene un problema En su pierna derecha El aductor acaba de acercarse Al banquillo Para recibir un masaje rápido Del masajista de la Juve Buena noticia Del Piero con problemas Morientes atacando Para el Real Madrid Jugando con Millatobi Deja de pineras para Raúl Raúl quiere cambiar En diagonal para la derecha Donde está Sidor Recibe bien En cara a Pesoto Vamos Sidor La cuelga Deán Pesoto Saque de banda A favor del Real Madrid A tan solo dos metros Del banderín de córner Estamos muy hooligan Estamos diciendo Que es buena noticia Que se rompa la pierna Del Piero Bueno hombre Sidor sin embargo La recibe en corto De vuelo de primeras Para Panucci Panucci junto a la línea De fondo puede centrar Centra el balón Viene muy pasado Muy pasado Raúl No llegó Raúl Viene un balón Carlos El balón queda muerto Millatobi Chuta Gol 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 ¡Gol del Madrid! ¡Gol de Villatolay! ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡21 segunda parte! ¡Júbal 0! ¡Toma ya! ¡Real Madrid 1! ¡Arco! ¡Villatolay! ¡1-0! La final es del Real Madrid Primero con los aficionados españoles Juan Antonio Cala La locura, las banderas, los colores Blanco y morado, domina el blanco El Real Madrid, alguna vengada que estalla en el cielo de Ámsterdam La locura colectiva, la séptima es posible Uno para el Madrid Ojo al ataque de Morientes para Redondo Todo ha cambiado, banquillo español, Jesús Gallego Hasta aquí se ha venido Pella Millato Millatovic a dedicarle el gol a Fernando Sanz Se han abrazado, se han arrodillado Se han hecho una piña a todos los jugadores del Real Madrid Todo ha cambiado, el Madrid va por delante Y Millatovic se lo merecía Ojo que ataca la Juve, cuidado del pie Convertido en extremo zurdo, se mete dentro del área Está Panucci, le carga olea, se entra ¡Ay! Menos mal que llegó Izagi a poner el pie Pero se le fue fuera La misma, la misma que la primera parte cuando perdonó Raúl De verdad, la misma jugada Jorge Valdano, todo cambia La Juve tiene que dar la cara Y no es un equipo que suele hacerlo Porque suele siempre marcar Primera reflexión El talento vale tanto como la táctica O el talento de uno como Millatovic Vale más que la táctica que compromete a todo el equipo En este caso, a todo el equipo contrario Y el talento sirve para dar vuelta Una situación que en el Real Madrid empezaba a ser comprometida Hagamos un repaso mental muy rápido El Real Madrid no había tirado a puerta Millatovic no había entrado en contacto con la pelota Entró en contacto con la pelota Millatovic encontró la puerta El Real Madrid 1-0 arriba Y es el momento ahora Que llega la mala noticia Perdona, Jorge Jesús Gallego ¿Qué pasa? Bueno, pues que el goleador se tiene que marchar Yo no sé ahora mismo Qué dolencia tiene Se lleva la mano a la espalda Va cojeando Apoyado en Antonio Acedo Pella Millatovic Ayudado también por Alfonso del Corral Millatovic se retira a la banda El Madrid se queda con 10 Y esperemos que Millatovic pueda volver al campo en unos instantes Y quedan 3 y 20 segundos Malo que descuente el árbitro Le dice Kruger A Bodo Illner Que ponga la pelota en juego Ahí está Bodo Illner Que va a golpear Ojo Va a sacar con la pierna derecha A poner la pelota justo, justo en la frontal Los italianos, fíjate Hasta ni de esquís Yo creo que están tan perdidos, tan perdidos Que ni piden hora ni nada por el estilo Arriba tocó Montero Zidane que la va a buscar Falta de Zidane Falta, claro, de Zidane Balón para el Real Madrid Solo 3 minutos Vamos Madrid Ya es tuya Ya es tuya Ya es tuya La séptima Copa de Europa Payerro Círculo central Va a sacar la falta Déjala que la saque otro 3 minutos menos ya 2.45 Los gritos son de los madridistas Calle Italia entera Ruja España Balón para Sidor La recepción de Sidor Que ha regalado el balón A primera para la Taguinardi Intenta jugar para la del Piero Que no está Ni quiere Está desilusionado Pero cuidado No hay que fiarse Davis Largo Balón para Fernando Hierro Hierro para Panucci Panucci pelotazo Para que corra Sidor Se la puede tragar Montero Vamos Sidor Vamos Sidor Vamos Sidor Sidor se le fue Saque de puerta para la Juve Balón para el equipo italiano Quedan 2 y 15 minutos Ahí está jugando Por la banda derecha Es concretamente El Torricelli Torricelli el que juega El que toca la bola para Conte Conte que va a desplazar En horizontal Lo hace para Davis Davis aguanta la pelota Va a intentar ensanchar el campo Tocó para Zidane Zidane que se va hacia adentro Vuelvo a repetir El único que le veo con capacidad Es equilibrar Ojo a Zidane no me gusta Mete para quién Para nadie Hierro sale con todo Zidane busca la pelota Falta Fuego peligroso Queda 1 minuto y 45 segundos 1 y 45 Y objetivamente Joaquín Ramos Marcos Hay que añadir algo Minuto y medio más Un minuto y medio más Menos yo creo El Madrid entra en la historia Paco Ya estamos ahí Cambio Jesús Va a quitar a Millatovi Va a quitar a Millatovi Va a quitar a Millatovi Va a ganar tiempo Está la gente súper nerviosa Qué tensión en la grada Qué tensión en el banquillo Y qué tensión en el palco Vaya carita de Lorenzo Sanz Esto está Esto está Esto está a punto 1 minuto y 15 segundos Va a quitar a Millatovi Se va El autor del gol Estaba en la otra punta del campo Vamos a ganarle tiempo en tiempo Tiempo la historia Zucker salta Mira al fondo Donde hay 15.000 españoles Animando al Real Madrid Se va El autor Del gol De la séptima copa de Europa Se va un pedazo de futbolista Se va un pedazo de jugador Se va un pedazo de hombre Se va un pedazo de tío Se va El que le va a dar al Madrid La séptima copa de Europa Desde hoy entonces Se va un pedazo de historia Desde luego que lo es Y ojo porque pone Illner El balón en juego Medio minuto Joaquín Por el reloj del árbitro Ahora veremos lo que descuenta Ya ha dicho Minuto y medio más o menos Cuidado 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 Davis Cuando Panucci Despejando El balón queda muerto Para Perucci Que sale de su área Sin embargo Giuliano Que quiere coger el balón Para pegar el pelotazo No Perucci juega a la derecha Para Torricelli 1-0 Gana el Real Madrid Estamos entrando Casi en el descuento Quedan 10 segundos 14 ahora mismo Ataca la Juve Fonseca Banda derecha Juega para Zinedine El Madrid gana el 0 Jugando Taquinardi Mete para la Inzag Y ha despejado bien Fernando Hierro Se queda muerto para Zucker No llega redondo No llega redondo Llega Fonseca Balón para Torricelli Ataca la Juve Traja la diagonal Línea del Real Madrid Abre a la derecha Para Fonseca Vamos tapa Roberto Tapa Roberto Tapó Roberto Carlos Balón para el Madrid Minuto 90 Estamos fuera de tiempo Hay que pitar ya coño Ya es la hora Poli Ya es la hora Se acabó ya esto Vamos a ver Que va a poner la pelota En juego Mira como reluce De los leones Aquí en la Copa de Europa El Real Madrid Va a ser campeón Se abrazan En el banquillo Jesús Gallego Morientes y Millato Esto es histórico Paco Así que nos vamos Hacia abajo Nos vamos a ver Donde están los jugadores Del Real Madrid A ver si te puedes colar Entre tanto va a entrar Amavisca Para intentar ganarle Más tiempo a la historia Ya llevamos 98 Que pita el árbitro Por Dios Es Roberto Carlos El que va a poner la pelota En juego Kruger Que todavía no ha mirado Su reloj Va a golpear Roberto Carlos Pita al público Pide la hora Silencio en los yumentinos Ahí está Golpeando Roberto Carlos Arriba El balón Que queda muerto Va a salir Juliano Balón para Torricelli La baja Torricelli Cuidado Tocó Ahora se tiró bien atrás La Juve Cuidado a la salida De la Juve Cuidado a la salida Bien, bien, bien Bien Sidor Ahora trabajó Sidor Pelota para Karen B Vamos, vamos Que somos campeones de Europa Ahí está Jaime Buena apertura Buena apertura Buena apertura Panucci Corre Se le fue Pues vuelve atrás Vuelve atrás Anda Ya no va más el tonto Vete para atrás ¿Cuánto llevamos sobre el tiempo Reglamentado Joaquín? 30 segundos 30 segundos Cambio, cambio, cambio Y ahí viene el cambio Anunciado Jesús No sé si estás por ahí Te estás intentando colar Se va Raúl Entra José Emilio Mavisca Tercer cambio en el Real Madrid Raúl El hombre que se No, si quieres se va corriendo Como se lo diga a Torricelli Que encima se queja Y al árbitro antes Le ha echado la bronca Millato Me interesa espacio Demasiado rápido va Vamos Porque se va Raúl González ¿Cuánto tiempo ha añadido Joaquín? Minuto y medio Dice yo Más o menos Ha habido más Hará un minuto ahora Balón para los italianos Estamos en el descuento El Madrid puede ser campeón De Europa Cuidado ese balón Que queda muerto En la frontal del área El Real Madrid Lo recupera Zidane Se vuelca hacia la banda derecha Viene Mavisca a presionar Viene Zucker a correr El balón que da muerto Balakim para Mavisca Mavisca llega Llega Redondo Que llega todo Hay falta Redondo El balón es del Madrid Pita ya de una vez Hombre Bien Redondo se queda tranquilo Bien, bien, bien Cómetelo Ahora hay que montar la tangana Para que se acabe el partido Qué listo Redondo Sabe que va ganando Sabe que Seidronka Todavía se va a jugar menos Bravo Redondo Qué partido ha hecho Todo el Real Madrid Qué partido ha hecho El campeón español Qué listo Redondo Cómo trabó el partido Sabía que le habían hecho falta Se encaró Montó la tangana Como dice un amigo mío Y esto se va a acabar Porque el árbitro No creo Ramos Marcos Es que lo que le hace Juliano Es pejarle un puñetazo Y una patada abajo Y luego le tira el balón a la cabeza Le tiró el balón a la cabeza Que es lo que le ha cabreado A Redondo Porque Torrichelli Le tiró el balón a la cabeza Va a pitar Kruger Pita ya hombre Ha dicho un minuto Balón para el Madrid Un minuto ha dicho Un minuto Línea de medios Va a añadir un minuto Un minuto Hierro va a sacar el balón Lo mete en área al rival En el campo rival Supe el controló mal Ahí saque de banda a favor de la Juve El saque de banda Es en la línea de medios De su propio terreno de juego Callizares desde el bantillo Se mete en el campo El cuarto árbitro lo echa Hay nervios No se puede esperar mal Ataca Fonseca El balón queda muerto para Zidane Cuidado que vienen Ataca del Piero Encima de Stapanucci El balón para Davis Delisate Sidor Ha despejado Sidor Puede haber tarjeta para Sidor Ha pitado falta Helmut Krug Va a sacar una tarjeta Ya en el 90 y no sé cuántos De partido 92 Descuento demasiado largo Joaquín 92 y medio Menos mal Amarilla para Sidor Amarilla para Sidor Roja Le ha expulsado Esto está loco Está loco totalmente Vamos La entrada este Ha expulsado a Sidor Joaquín Si esto se tenía que haber acabado Hace 10 minutos No, 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 no Es amarilla Amarilla para Sidor Y nada más No tiene otra Él no tiene ninguna Desde luego Pero le echa igual Amarilla 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 Kruger Que se te ve Es que se Se va a haber confundido Con Sidor No tenía ganas Que se te ve Cuidado ahora por favor Se crea que la cara en B Cuidado Ojo Saca Montero Balón al punto de penalti Sacó Hierro de cabeza No hombre no Pito cuando quiera Final 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 El Real Madrid Campeón de Europa Campeón de Europa El Real Madrid Ganó la final En Asterdán Real Madrid 1 Juventus de Turín 0 Valió el gol De Peña Villatovic 7 copos de Europa Cuenten conmigo 1 2 3 4 5 6 7 7 Copos de Europa Ha ganado el Real Madrid Jesús Gallego A ver si puede No lo podrás Ya está abierto Nuestro compañero Jesús Gallego Pero quiero a Poli Que la grite conmigo A ver 1 2 3 4 5 6 7 Campeón de Europa El Real Madrid Se funden en un abrazo Ahora Zucker con Sidor Ahora Hierro con Villatovic Ahora viene Morientes a saludar A la curva donde también hay seguidores blancos El Amsterdam Arena es del Real Madrid Es del campeón de Europa El Real Madrid va a tocar metal Va a tocar pelo Va a tocar Copa de Europa Está llorando Sidor Y Roberto Carlos también Manuel Está llorando Hierro Está llorando Villatovic Sanchino se lo cree Hay que celebrarlo A ver Juan Antonio Alcalá ¿Dónde estás ahora Alcalá? Mira Raúl Ha saltado el primero la valla Y detrás de él todos Se van los jugadores del Real Madrid Al fondo donde 15.000 españoles Han ayudado Han apoyado Han vivido Y llevan años soñando Con esta imagen Para que el Real Madrid conquiste la séptima El último buen saltar va a ser Hierro Todos abrazados Todos saltando Festejando Lo que durante tantos años se había esperado El Real Madrid campeón de Europa Atención porque sigue Vamos a ver Vamos a ver Manolo Raúl Raúl Lo más grande Raúl Este Raúl cantando Al lado de la grava Se abrazan redondo Clare Sidor Una piña Y este es el campo Es Raúl Habla redondo Habla redondo Tanto esfuerzo Tanto sufrimiento Tantos años Y bueno Poder brindárselo A todo el madridismo A todo el pueblo español A todos los amantes del fútbol No para nosotros Es una inmensa alegría Y creo que lo tenemos muy merecido Tiene la cámara ahí Se está viendo toda España Aquí está Pues sí Nada Que deseamos muchísimo esto Y que se lo dedicamos de todo corazón Que estamos contentísimos Gracias Fernando Partidazo tuyo Partidazo del Real Madrid en general Y muy superior a la Juve Era injusto que hubiera perdido el Madrid este partido Sí, yo creo que somos unos justos campeones La verdad es que Sabíamos que se iba a presentar muy duro el partido Nos costó Entrar en él Sobre todo los primeros 10-15 minutos Pero a partir de ahí El equipo Estuvo bien posicionado Y bueno Creo que De una manera u otra Iba a llegar el gol ¿No? La diferencia Entre dos equipos Así es mínima Pero creo que fue un superior Sí Enhorabuena campeón Y a disfrutarlo Porque el Madrid se tiene que ir A recoger la séptima Ese es un grande Se llama Fernando Redondo Y ahí ha estado En el micrófono de Jesús Gallego En el micrófono de la cadena Ser Qué alegría Qué emoción Mira cómo se abraza el doctor del corral Con Panucci Siguen los jugadores Ve a Morientes Con una bandera española A los Superman Está todo el equipo Todo el equipo en el campo Celebrándolo a lo grande Y está celebrándolo a lo grande España entera Hay fiesta ya en Cibeles Me dicen desde Madrid Que hay fiesta en el pabellón De la ciudad deportiva Cuando ahora mismo El aplauso es también Para el corral Porque Panucci Ha llevado al doctor del Madrid Para allá ¿No? Se la ha llevado Ahí están abrazándose Con el médico del Madrid Davor Zucker Le dice También que salude Panucci Y ojo por Y me estoy fijando Por la mano En Jürgen Que ahora mismo Está solo Nadie le está abrazando Aunque eso sí Lo han hecho todos antes Este es el OE El campeón Es que hay que cantar Campeones Campeones OE OE Ahí va Vamos a ir contándolos Uno a uno El capitán del Madrid Fernando Hierro Le pone la medalla Leonard Johansson Se coloca justo Bodo Hitler El segundo en recibirla José Miriam Bavisca Van a ir desfilando todos Pero quiero ver el momento clave El momento es cuando levanten La Copa de Europa El momento gallego Va a ser en unos segundos Va a ser en unos segundos Cuando Manolo Sánchez El último de la fila En estos instantes El capitán del Real Madrid Levante lo que tanto tiempo Lleva deseando Y soñando la afición madridista La Copa de Europa La tan soñada Copa de Europa Que ya es del Real Madrid Un detalle también importantísimo El alemán Jürgenke Han ido desfilando Los directivos A darle la mano Mira ahora Lorenzo Sanzabrazado Manolo Sánchez Les adelanto ya Que un lujosísimo Hotel de Ámsterdam Espera para una fiesta Macanuda esta noche El Real Madrid Y ahí está la cadena Ser que ha organizado Todo con flores blancas Para recibir al campeón Y cuidado Porque va a llegar El momento histórico Clarence Sidor El antepenúltimo Ahora la recibe Sabio La va a recibir Panucci Y ojo Porque escuchen Lo que vamos a narrar En la cadena ser Manolo Sánchez Una institución En el Real Madrid Le da la medalla Lennart Johansson Y atención Coge la Copa De Europa Se la van las manos Al capitán Arriba 20 de mayo De 1998 El Real Madrid Vuelve a reinar En Europa El Real Madrid Campeón de Europa Siete copas Como siete soles Que emoción Todos Se ponen Alrededor de la copa Yo la beso Dice Hierro Yo la cojo Dice Redondo Yo la toco Dice Millato B Karen B Déjame que la acaricie Ahí están Posándose Abrazándose Alán Madrid Alán Madrid Noble y bélico Atalí Caballero del honor Alán Madrid Alán Madrid A triunfar en buena lín Despertiendo tu color Alán Madrid Alán Madrid Alán Madrid Alán Madrid Alán Madrid No prevenido Alán Madrid Caballero del honor Alán Madrid Alán Madrid Alán Madrid Alán Madrid Alán Madrid ¡Gracias!